¿Estás preparado para estos tiempos finales donde cada vez las cosas se ponen peor? ¿Quieres saber lo que dice la Biblia de estos tiempos finales y los acontecimientos más recientes que hablan que estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Hola, soy profeta Silvana Armentano y si estás buscando edificar tu relación con Dios, llegaste al lugar perfecto, así que comienza por suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. En la campanita escoge todas las notificaciones para que cada vez que subo contenido tú seas la primera persona en ser bendecida. Le damos muchas gracias a Dios, a todos los que están presentes, gracias a todos ellos que están de diferentes partes del mundo comunicados y obviamente conectados para recibir este entrenamiento súper importante para, como te digo, aprender más de estos tiempos finales. Y bueno, las noticias lo dicen todo, ¿no? Y una de las noticias más famosas, y voy a poner la foto, esta alianza, esta tría, esta trinidad de alguna manera de decirlo, esta tríada de estos tres gobernantes que se unieron, pese que son enemigos, que se unieron con fines no muy buenos. Y esto lo habla la Biblia, ¿no es cierto? Que el Reino del Norte, pues, va a ser sus aliados y obviamente van a tratar de atacar, ¿sí? A Israel y a los países aliados a Israel, obviamente. Todavía falta un poco para la Tercera Guerra Mundial, según lo que habla la Biblia, donde todos los países del mundo se van a unir contra Israel. Y ahí sí vamos a ver qué viene nuestro Señor Jesucristo a defender a su tierra, a su tierra, a su pueblo, y no porque no seamos pueblo de Dios, sino porque ahí Dios escogió ese punto del mundo como un lugar especial, como donde él nació. Por eso que los lugares donde nosotros nacemos son puntos en el mundo muy estratégicos para nuestra vida, así como lo fue para el Señor Jesucristo el nacer en Belén. Bueno, no sé si te llamó la atención esta tríada. Estos tres gobernantes, no sé cuáles son tu opinión, pero sinceramente cuando uno ve estas noticias, lo único que uno puede decir, ¿no es cierto?, es que estamos en los tiempos finales, lo que la Biblia llama los dolores de parto, donde vemos que la tierra está gimiendo con dolor, donde hay tantas manifestaciones que la tierra ya está harta de tanta maldad, los terremotos, los maremotos, los cambios climáticos, las inundaciones, los huracanes, quemas los sismos, las tormentas inesperadas, los cambios de clima, las plagas, las pestes, los virus, bueno, y todo eso lo habla la Biblia. Así que cuando vemos esta fotografía y esta reunión estratégica de estos tres gobernantes que representan los tres países que Dios habló en la palabra de que se iban a unir, no es cierto, para luego en adelante, es lo que es la guerra de Gog y Magog, más adelante. Pero yo quiero ir a los versículos bíblicos para que tú estés preparado, porque la cuestión es, bueno, está pasando todo esto y cómo me afecta esto a mí, no es cierto. Y lo que te afecta a ti, básicamente lo que te afecta a ti es lo mismo que le afecta a todo el mundo. El no tener a Cristo como Señor y Salvador, no tienes el pasaporte a la eternidad y básicamente corres el riesgo de quedarte en el arrebatamiento de la iglesia, que son acontecimientos que vienen uno atrás de otro. Esta fotografía, y este que no es una fotografía, es un hecho real, ¿sí? Esto es un hecho real que nos anticipa que algo están tramando con respecto a atacar a Israel, que eso ya no es una trama, sino que es una realidad. Y básicamente poner en riesgo la vida de la gente en la tierra, ¿no es cierto? Porque sabemos que las herramientas que están usando, los armamentos que están usando, son muy daniños, no solamente para donde ellos atacan, sino para el resto de la humanidad. Y como sabemos, va a haber un momento donde esto sí va a suceder. Quiero que tú estés listo para que no te pierdas el arrebatamiento de la iglesia, que va a venir muy pronto. O sea, no sabemos si va a ser en un año, en un día, en una hora, en 10 años, pero sí sabemos que es en esta generación y que somos la generación del rapto, ¿sí? Somos la generación del rapto porque lo vemos que cada vez está más cerca. Los acontecimientos cada vez más dicen que estamos cerca. O sea, que hay dos acontecimientos grandes que tienen que suceder y obviamente estamos en los últimos días. Para eso vamos a ir a 2 Timoteo 3, en la nueva versión internacional. Y aquí explica, y me encanta la nueva versión internacional, que tiene bastante explicación sobre cómo va a suceder todo esto. Y dice, la impiedad de los últimos días. Y este es el espíritu del anticristo, obviamente, que se va manifestando con esa maldad. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia cambió todo. Fue muy difícil. Van a seguir aumentando los virus. Así que, pues, con mucha paciencia y siempre velando y orando para buscar la presencia de Dios, lo más importante. La gente estará llena de egoísmo. Ya lo vemos. El espíritu del narcisismo de Jezabel. Porque eso viene en la Biblia desde el primer momento de que Adán dijo, la mujer que tú me diste. Vemos ahí ese espíritu de egoísmo, ¿no? De avaricia. Serán jantaxiosos, arrogantes. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es una generación que, obviamente, tenemos la generación del rapto, aquellos que se van en el arrebatamiento. Algunos dicen rapto, otros dicen arrebatamiento, otros no creen. Está bien, está bien. No, no hay problema. Tú puedes creerlo como tú quieras, pero son eventos que van a suceder. Yo te explico lo que encontré y lo que básicamente creo en mi corazón. Tú puedes creer diferente y está bien. Podemos seguir compartiendo la misma transmisión. Mientras que no empieces a atacar, porque esa es la cosa, ¿no? Y si no estás de acuerdo, bueno, puedes buscar otras transmisiones que estén más de acuerdo con lo que tú crees. Yo enseño a la gente que me sigue lo que dice la palabra de Dios y lo compruebo con varias diferentes transcripciones para que esté clarito que esto es lo que dice la palabra de Dios. Los aparentarán ser piadosos, gente buena, de la cara para afuera, porque de la cara para adentro son malvados. Pero su conducta de mentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar en toda clase de pasiones. Ellas siempre se están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada. Vamos a ver una proliferación en esta mente depravada, ¿no es cierto? En muchas cosas reprobadas en la fe. O sea, no cambia nunca. Pero no llegará muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. Entonces aquí Pablo le encarga a Timoteo, mató en cambio, y aquí es como debe prepararte, ha seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía y Coño y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor engañado y siendo engañado. Qué cosa, ¿no? Acá hay algo importante. O sea, las personas que te engañan a ti serán engañados como ellos engañan. Y Dios te librará a ti como Dios libró al apóstol Pablo de todas esas persecuciones. Pero tú permaneces firme. Esto es como tienes que prepararte. En lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, escucha esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo tienes que prepararte? Vivir una vida en fe y vivir una vida en Cristo. Y por eso yo quiero que tú repitas esta oración como primera cosa para prepararte para estos tiempos finales y obviamente tener convicción de que esta oración no la hiciste la boca para afuera, sino del corazón hacia adentro. Y lo que vas a repetir es esto, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y vas a decir, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Yo confieso con mis labios que tú, Jesús, eres Dios, el Hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Hoy abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y te recibo como mi único Dios, como mi único Salvador, como mi único Señor en el nombre de Jesús. También recibo al Espíritu Santo de Dios, el cual me da el lenguaje del Espíritu, me da el poder, me da la autoridad y está conmigo, está al lado mío, está sobre mí y está también en mí. El Espíritu Santo, una vez que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, está en ti. Y por eso, en este momento, si tú hiciste esa oración conmigo, yo quiero saberlo, tanto mis colaboradores como yo, queremos festejarles, sí, queremos festejarles de que han hecho la mejor decisión de su vida. Así que, por favor, escribas ahí con tu nombre, por ejemplo, yo Elvia hice la oración de salvación, yo Elvia hice la oración de salvación, yo Elvia hice la oración de salvación, o si se llamas Patria o Soraya o Paola o Bruno o quien sea, como sea tu nombre, pones ahí tres renglones diciendo que hiciste la oración de salvación y básicamente queremos felicitarte, sí, gracias a todos los que están ahí. Hola, chicos, y vamos a otro versículo más para que presten atención de estos últimos tiempos. Otra de las cosas que tenemos que prepararnos, no solamente tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es si en este mismo momento viniese el arrebatamiento de la iglesia, en este mismo momento viniese el arrebatamiento de la iglesia, tienes que estar seguro, ¿no es cierto? Que estés limpio y sin mancha, que eso es lo que dice la palabra de Dios. Ay, qué bueno, Jacqueline hizo la oración de salvación, qué bueno, me alegro muchísimo. Entonces, que estemos limpios y sin mancha, porque lo peor que te pueda pasar es no estar listo para estos tiempos finales, ¿sí? Es mejor morir en Cristo que morir sin Cristo en esta generación, ¿sí? O sea, si te toca pasar a la presencia de Dios, lo mejor es morir en Cristo, porque sabes que estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa y que en el momento del arrebatamiento de la iglesia, primero se levantarán los muertos que murieron en Cristo, ¿sí? Y luego aquellos que son nuevos convertidos que vamos a subir, elevarnos, a encontrarnos con el Señor, porque el Señor no toca la tierra en esta oportunidad. En esta oportunidad Jesucristo baja, ¿sí? Baja, ¿no es cierto? En una nube a encontrarnos a nosotros que subimos. Por eso que todas las películas Left Behind, Dejados Atrás, ¿sí? Es una película buenísima que te explica muy bien lo del arrebatamiento. Cristo no pisa la tierra en esta oportunidad que viene al arrebatamiento de la iglesia. Cristo sí va a pisar en el monte de Sion una vez que haya vencido al anticristo, pero eso todavía falta, ¿sí? Así que lo más importante para esta generación del rapto, generación del arrebatamiento, como la quiere decir, la generación escogida de poder ver estos acontecimientos tan importantes, tan importantes es la generación primera que caminó con Jesús, como esta generación que se va a ir con Jesús. Jesús nos viene a buscar, o sea, eso es impresionante. O sea, que tenemos que estar, la película se llama Left Behind, Dejados Atrás, y hay varias series de esas películas que yo creo que se las recomiendo, la pueden ver, está en YouTube, la pueden alquilar en YouTube, pero fue hecha por gente cristiana y te deja bien claro cómo van a ser esos acontecimientos. Ahora, aquí vemos un acontecimiento mundial que tiene que llamarte mucho la atención, ¿no? Y es este, esta unión, esta alianza en tres gobernantes mundiales que se odian, ¿sí? Que ellos no se llevan bien, pero encontraron un punto a favor y que es obviamente Israel. Y en este momento, bueno, la palabra de Dios dice que Israel va a estar en paz cuando sea atacado, pero que el Señor va a defender a su pueblo y van a morir tanta gente, pero tanta gente que van a estar seis días enterrando a los muertos, eso está en la palabra de Dios. Así que quiero que tú te prepares esto, no con temor, sino con gozo y alegría, que la llegada de nuestro Señor está pronta, pero hay que prepararse. Así que lo primero que dije es recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador y aquellos que ya son nuevas criaturas, mantenerse limpios. Así que como paso número dos, después de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, es perdonar, perdonar a nuestros ofensores, perdonar a aquellos que te han perseguido, te han hecho daño, te robaron, te engañaron, perdonar. Y en vez de orar con un corazón vengativo, orar dándole gracias a Dios que el Señor te rescató de esa gente, que el Señor usó esa maldad, ¿no es cierto? Y lo digo así para que lo escuches bien, para beneficiarte, para empoderarte, para que tú pudieras buscar más del Señor y el Señor levantarte, porque el Señor no te deja avergonzado, el Señor rescata a su pueblo. O sea que cuando tú perdonas y a cambio del perdón y la angustia de la situación que te pasó, empiezas a dar gracias por esos enemigos que te hicieron la vida imposible, pasas al otro lado y empieza a desarrugarse tu vestido blanco, porque somos la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. Vamos a otro versículo más para que prestes atención. Y hay otro de los libros, te lo voy a mostrar, en los cuales pues es muy lindo. Déjame poner este acá. Nosotros no lo vendemos a este libro, así que lo vas a tener que buscar donde puedas. Pero aquí, ahora te lo voy a mostrar, no te preocupes. Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol. Los eclipses cada vez están siendo más largos, el sol se está oscureciendo. Y en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de gente es por la confusión del sonido del mar y de las ondas. Vemos, ¿no es cierto? Todo esto secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendar a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Claro, por la maldad del hombre. Y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Aquí está, ¿ves? Esto lo voy a poner de nuevo para que ustedes vean que esto está en la Biblia. Hace muchísimos años que esto fue escrito y se está cumpliendo, ¿sí? Y secándose. Entonces aquí dice qué cosa. Y entonces verán al hijo del hombre porque todo ojo le va a ver. Por eso es que la ciencia tiene que aumentar. Todos los comunicaciones van a aumentar a tal nivel que vamos a estar en el mismo momento que Cristo descienda en una nube y todo ojo le va a ver. Eso lo vamos a ver todos. ¿Cómo lo vamos a poder ver? A través de los medios de comunicación. ¿Cómo lo vamos a ver? O sea, la ciencia y los medios de comunicación van a adelantar tanto que vamos a tener la capacidad de poder ver. El mundo entero va a ver a Cristo que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. ¿Pero a qué viene? A buscarnos a nosotros, aquellos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Aquí no dice que te pongas a que te dé ansiedad. No, no. Aquí lo que te dice es que levantes tu cabeza porque tu redención y la redención del pueblo de Dios está cerca. O sea, que tengas gozo y alegría. Muy bien. Esto está en Lucas 21, 25 al 28. Esta es la Reina Valera Antigua. Sí. Y hay otras que también están muy buenas. Vamos a ir a otro más. Y es aquí en la Avenida del Señor. Sí. Ay, como les dije, les estaba prometiendo que les iba a mostrar este libro. Yo no sé cuántos lo hicieron en el Instituto Bíblico, pero a mí este libro me encanta. Es el panorama de la Biblia y te trae todos los versículos bíblicos, toda la historia, ¿ves? Cómo van los acontecimientos de la Biblia. Esto se da todo en una clase de instituto bíblico. Pero claro, cuando vengo y veo esa fotografía de estos tres líderes mundiales que se unen de esta manera, vengo a este libro justamente a buscar y a confirmar. Y siento la presencia de Dios sobre mí. Yo no sé si tú la sientes, pero yo siento de que el Señor está haciendo algo nuevo y que la redención de su pueblo está cerca. ¿Por qué? Porque somos la generación del rapto y la generación que va a ver este último avivamiento. Por eso es que mi intención constante es seguir predicando la palabra de Dios, presentar el plan de salvación, que las almas vengan a los pies de Cristo y cumplir con la gran comisión. Porque tenemos que dar cuenta. Tú vas a tener que dar cuenta, yo voy a tener que dar cuenta. Todos vamos a tener que comparecer delante del Salvador a rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestro llamado y de cuántas almas hemos traído a los pies de Cristo. Por eso es que mi intención es constante y en cada video, como el Señor me dijo, lo voy a hacer. Bueno, y eso, aunque mira, Ángela también recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Qué bueno. Ahora vamos a otro versículo más. Y esto está en primera de Tesanolicenses 4 del 13 al 18. Me gustaría que después los leas, estos versículos bíblicos, una y otra vez y repitas el video para poder escribir las notas. Pero fíjate acá, la venida del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto. O sea, ¿qué pasa con la gente que ya murió en Cristo? ¿Se murieron en Cristo y se perdieron la redención? No, no, no. Acá lo explica. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Acá no creemos que Jesús murió y resucitó. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los que han recibido a Cristo en estos dos mil años. No es cierto en este tiempo después de Cristo. Conforme a lo que dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida. Fíjate lo que dice acá. Esto está escrito hace más de dos mil años atrás. Y entonces que dice, conforme a lo que ha dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, esta generación estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Porque primero se levantan de los sepulcros y todos los muertos en Cristo. Aquellos que murieron en el mar, aquellos que fueron enterrados por un terremoto. Y murieron en Cristo por todas las generaciones venideras desde la creación del mundo. ¿No es cierto? Porque, claro, antes, que era lo que pasaba, estos, claro, no conocían a Cristo como lo conocemos nosotros, porque estamos en la dispensación de la gracia. Pero sí creían en un Salvador que iba a venir. O sea, y esos, todos esos, obviamente, ¿qué pasa? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso que se llama el arrebatamiento, por esta palabra que ponen. Seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¡Ay, qué lindo! Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con esta generación en Cristo? Cuando después el Señor venga en esta segunda venida a participar en el milenio, ¿no? En el milenio. Nosotros vamos a volver con Cristo y vamos a gobernar las naciones. Por eso es muy importante lo que estés haciendo ahora para el Señor. Porque cuando seamos arrebatados o muertos en Cristo, resucitados, va a contar lo que hiciste ahora para ese trabajo en el milenio. Para esa posición en el milenio. Por eso es que las almas, las coronas, ¿sí? Y yo quiero que tú revises el programa que se hizo, la transmisión de las coronas, que lo voy a pegar en la descripción del video, para que tú veas que todo lo que haces ahora en esta oportunidad que Dios te da, ¿sí? De vivir en Cristo y de morir en Cristo va a ser contado cuando volvamos con el Señor en el gran milenio a gobernar las naciones. Es un milenio de paz donde el diablo va a ser atado y echado en el lago de fuego, ¿sí? Y así también la serpiente, bueno, y toda la serpiente antigua y todo eso, ¿sí? Pero claro, quiero que tú estés muy claro que lo que no haces ahora también te va a contar para cuando te presentes delante del Señor, ¿no? Por eso es que yo quiero hacer una oración y hay tanta gente que está, ay, es que mi esposo no me deja, es que mi pastor no me deja. Bueno, ¿eso le vas a decir a Cristo? Yo sé que muchas veces en la familia es donde más hay oposición y en la iglesia donde uno sirve es donde más hay oposición. Pero cuando te presentes delante de Dios con tu llamado y el Señor te dijo, bueno, a ver, ¿qué pasó? Te di tantos talentos, ¿qué hiciste con eso? Le vas a decir, no, es que no pude porque mi pastor no me dejó, porque él no creía en el Espíritu Santo, porque mi mamá tenía ojos azules. Yo qué sé, ¿qué excusa le vas a poner a Dios? Yo decidí no ponerle ninguna. Yo decidí ir contra viento y marea. Yo, personalmente, profeta Silvana dijo, primero es Dios, primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios con respecto al cumplimiento del llamado, obviamente, ¿no? A eso estoy hablando, que no voy a dejar que nadie ni nada interfiera en lo que Dios quiere hacer conmigo, porque obviamente yo quiero llenar de coronas el trono del Señor, que son las almas, ¿sí? Así que mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque yo sí estoy haciendo. Estoy haciendo a tiempo y a destiempo, con situaciones y con no situaciones, y quiero saber qué estás haciendo tú. Pero también quiero animarte a que lo que no hiciste, lo hagas ahora, porque hay tiempo. En este gran abrevamiento hay mucho trabajo. Así que espero que tú seas parte de Adoradores Unidos y te unas a seguir sirviendo al Señor en este ministerio y que también prediques a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Muy bien, ya te leí primera de Tesanolicenses. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 20. Muy bien, y aquí es donde habla de los mil años, ¿no? Porque una cosa es que lo diga yo, ¿no? Una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que lo diga la Biblia, ¿no? Acá está, mil años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ¿sí? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Por eso va a haber mil años de paz. En una nueva tierra, porque esta va a quedar destruida. Dios la tiene que rehacer. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Acá estamos, los nuevos convertidos. Y vi las almas de los decapitados por causa de los testimonios de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Esto es lo que acabo de decir. Parafraseado. Pero quiero explicarte aquí algo más. Algo más aquí de que los decapitados, luego que suceda esto de la guerra de Gog y Magog, que eso va a ser a la mitad de la tribulación, a la mitad de los siete años y medio, los primeros tres años y medio, eso viene después de lo que estamos, después del rapto. Hay gente que dice, no, no, que ya estamos en la tribulación. Todavía no estamos en la tribulación. Según lo que la palabra de Dios dice, no estamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido lo que tiene que suceder. El anticristo no ha aparecido, que es un gobernador mundial. Es un solo presidente para toda la tierra. Va a haber una sola moneda. O sea, puede ser que el Triptoc o el Bitcom o esas cosas que ya vemos que se están haciendo. Pero este gobernante va a obligar a la gente a poner la marca de él. La marca de él que parece que va a ser un chip abajo de la mano derecha, de la palma o en la frente. Porque ya no va a haber cash. Ya no va a haber dinero sólido. Ya no va a haber. Todo va a ser electrónico. Entonces, para evitar fraude y para evitar todo lo que es el tráfico y el dinero, el lavado de dinero y todo eso, pues básicamente va a ser todo así. Entonces, aquí dice, esas personas que no se van a dejar poner la marca de la bestia, el anticristo los va a matar. Los va a decapitar, así como vimos en las noticias hace unos años atrás, esas decapitaciones que hubieron de los cristianos que no negaban a Cristo. Eso fue como una pequeña luz de lo que va a suceder. Porque este gobernante, sí, este gobernante primero va a ser muy bueno porque eso va a ser muy funcional. Eso siempre el anticristo lo va a ofrecer como una solución, sí. Pero en realidad después lo va a poner en vigencia como una ley y al que no se ponga la marca de la bestia durante ese periodo de la gran de la tribulación y la gran tribulación, que son siete años divididos a la mitad. La primera parte, los tres primeros años y medio van a ser relativamente buenos, pero a los tres años y medio que va a pasar, el anticristo se va a sacar la careta y va a decir yo soy Dios, se va a sentar en el templo, va a decir todos me adoran y al que no me adore o que no se ponga la marca de la bestia, qué cosa, lo van a decapitar. Nosotros ya no vamos a estar aquí, no es cierto, porque eso supone que los que somos nueva criatura en Jesús no estén aquí, pero muchos de aquellos que fingieron ser cristianos sí se van a quedar y en esa época se va a salvar mucha gente. Mira, y quiero decirles algo, el Espíritu Santo se va con nosotros porque qué poder puede levantar a la gente de la muerte, no qué poder puede agarrar una persona y revivirla y hacerla volar hasta las nubes, solamente el poder del Espíritu Santo. Por eso que esta dispensación de la gracia es, qué cosa, la dispensación del Espíritu Santo desde el Pentecostés, hasta cuándo, hasta el rapto, esa es la distancia en que el Espíritu Santo va a pegar. Cuando nosotros nos vayamos, todos los que son nuevas criaturas y nacidos del Espíritu, el Espíritu Santo termina su misión en la tierra y nos vamos con Cristo, qué cosa, a las bodas del Cordero, qué lindo, ¿no? Eso es una maravilla, porque en el cielo empiezan a suceder cosas, pero en la tierra también, como suceden ahora. Ahora están sucediendo cosas en el cielo y están sucediendo cosas en la tierra. Ahora, a través de la oración, queremos que lo que está sucediendo en el cielo, como dice una canción, suceda aquí. ¿Y qué es cosa? La adoración. La adoración es el único ministerio que va a estar vivo en el cielo. No va a haber evangelista, no va a haber pastores, no va a haber qué cosa, monaquillos, no va a haber cura, no va a haber nada de eso. Lo único que va a haber es la adoración. Por eso es que el ministerio de adoración, aquellos que son cantores, adoradores, salmistas, como lo quieras llamar, están muy atacados para que no adoren al Dios vivo. Espero que estés entendiendo todo lo que estoy enseñando. Muy bien, entonces aquí en el libro de Apocalipsis vemos un poquito más. Vamos a otro versículo bíblico, Efesios 3, 1 al 12. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios, que es la que estamos viviendo ahora, que me ha sido dada para con vosotros a saber que por revelación me fue declarado el ministerio como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo. Dos puntos, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles, profetas en el espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio. Qué bárbaro. O sea que Jesucristo lo que hizo fue fue permitir a los gentiles, a los que no son de Israel, si a los que no son rabinos, ser parte de la familia de Dios, porque Cristo murió no solamente para su pueblo que le rechazó, sino para todo aquel que le reconoce como su Dios y como su Salvador le va a dar acceso al Padre. Muy bien. Esto es maravilloso. Otro versículo más. Tenemos Mateo 24, 36 al 39. Y esto es para explicar estos últimos tiempos y cómo debes de prepararte. Si ya te expliqué, el perdón es importante. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. O sea, a mí no me digas que viene el 23 de diciembre. No, o el 25 de o que esto y que no dice que el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, ni solo sino solo el Padre. O sea, ni siquiera el Hijo lo sabe y el Espíritu Santo solamente lo sabe el Padre y el Padre no se lo va a decir a nadie hasta que suceda. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque cuando en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero que tú hagas esto conmigo y abras, así de rápido va a ser. ¿Habrá tiempo para pensar? No, no hay tiempo para pensar. En un abrir y cerrar de ojos es esto, un pestañeo de eso. Así de rápido va a ser. Así de rápido va a ser el arrebentamiento de la iglesia. Por eso tenés que estar preparado, porque eso puede suceder como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. En cualquier momento no se espera. Tú a un ladrón no lo estás esperando. Pero nosotros tenemos que estar preparados como la novia de Cristo, limpia, sin arruga y sin mancha. Y una de las cosas que nos sacan las manchas es el perdón y el agradecimiento. Esto es muy importante. Vamos a ir a Efesios 5.1 al 20 y vamos a orar. A orar para que hace un parpadeo. Muy bien, eso es William. Efesios 5.1 al 20, la nueva versión internacional dice, por tanto, y acá es como tú tienes que preparar. Imiten a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Y es difícil porque en esta carnalidad que tenemos, en esta carnicería andando que tenemos, no es fácil. No es fácil, pero como tenemos al Espíritu Santo, Dios lo transforma todo para bien. Como hijos muy amados y lleven una vida de amor, no de obvio, una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Estas son las cosas que debes de abstenerte. Inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. O sea, inmoralidad, qué cosa financiera. O inmoralidad emocional. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Fíjate esto. Conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Como acabo de decir, acción de gracias. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra. Porque el avaro, ¿qué hace? Ama el dinero. Adora el dinero. El avaro adora el dinero. Pero inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplice de ellos. No solamente que no hagas eso, sino que te hagas cómplice de aquellos que lo hacen. Porque ustedes antes eran oscuridad. Todos éramos oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y para eso te recomiendo que vayas a toda la serie de los del fruto del Espíritu Santo, que está bien explicado. Eso lo estuvimos estudiando súper. El fruto del Espíritu Santo es una de las series que debes de mirar para entonces desarrollar el área que pueda estar más débil. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjate que acá no te está hablando de orar, te está hablando de tu manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímesen unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Entonces, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dando siempre gracias a Dios, al Padre. ¿Por qué? Por todo. Por todo. Porque cuando tú das gracias a Dios por todo, es que ya tu corazón está sano, que pasaste al otro lado. ¿Sí? Así es. Sí. Muy bien. Yo quiero ahora que mientras se preparan para orar, para pedirle al Señor que te fortalezca en las áreas débiles, que nos fortalezca a todos, porque acá no hay nadie perfecto, así que que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por favor, aquí no hay ni uno que pueda llamarse bueno. Todos, todos hemos pecado, pero podemos pedirle al Señor que el Señor, que cosa, nos santifique, nos limpie con su sangre preciosa. Pero mientras preparas ahí tu oración y la pegas en el chat o debajo del video, yo quiero que sea administrado con esta alabanza. Ahí está. Mamá, 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 mira quien viene ahí. Regresaré a mi bella tierra a disfrutar de tus talentos, cada vereda en que mi historia se escribió, sufro de dolor que no te siento. Hoy regresaré a abrazar mi pueblo en libertad y amor sincero, cada familia de mi patria tendrá paz, regresaré y te veremos levantar. Regresaré a acariciar tu amanecer y volveré a levantar la bandera de Dios y te veré brillar en gloria otra vez. Regresaré a salpicarme con el mar de tu esplendor, a revivir cada sueño, cada canción, abrazaré las grandezas del perdón. Regresaré a deleitarme con tu fruto y con tu pan, se acabarán días de luto y soledad, renacerá la justicia y la paz. Regresaré a compartir tus aromas, tu amistad, a sonreír, a cantar y a soñar. Regresaré a buscar abrigo en el cariño. Regresaré a buscar abrigo en el sueño de una madre, construiré el puente del amor y compasión. Regresaré a un nuevo tiempo comenzó. No habrá más muertes ni violencia ni maldad, no tendrán vergüenza por el hambre nunca más. El Dios de lo imposible su bondad derramará. Este es el tiempo, el momento. Se abrirá un camino donde quiera que no hay, estrechamente unidos con mi gente sin parar. Donde un gran estreno de victoria se oirá y los cielos se abrirán, se abrirán. Y un gran tempio se oirá por los cuatro puntos cardinales de la tierra, porque el deseado con poder y gloria vendrá. ¡Hijos e hijas regresarán a la casa del Padre! ¡No habrá paz y seguridad! Regresaré a acariciar tu amanecer y volveré a levantar la bandera de mi fe y te veré brillar en gloria otra vez. Regresaré, regresaré. Voy corriendo a tus brazos a abrazar mi familia y a mi Dios. ¡Regresaré a deleitarme con tu fruto y con tu pan! ¡Se acabará, se acabará la soledad, renacerá la justicia y la paz! ¡Regresaré a compartir tus aromas, tu amistad, a sonreír, a vivir, a cantar! ¡Un nuevo tiempo de abundancia nacerá! ¡Regresaré! 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 ¡Ni un momento más regresaré! Y ahí estamos, esa es la canción Regresaré, la escribí, la escribí para dedicarla a una versión venezolana muy linda con todo un equipo de cantantes famosos venezolanos, pero esta es la versión profética que Anita Isabel hizo el video precioso, le quedó espectacular. Así que, pues bueno, vas a regresar a las manos del Señor, vas a regresar, ¡qué bueno! Y vamos a orar a darle gracias a Dios de que vamos, aquellos que estamos orando, vamos a ver el resultado de nuestras oraciones y que nuestros familiares van a venir a los pies del Señor y vamos a ver ese gran avivamiento, gran avivamiento. Padre, te damos gracias en este momento, mi Dios, por cada petición la elevamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que reciba nuestro corazón limpio y venimos y perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho la vida imposible, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú puedas darnos ese corazón limpio para estar limpios, sin mancha y sin arruga. Padre, si en este momento vendrías a buscar a tu pueblo en un abrir y cerrar de ojos, nos queremos ir. Por eso queremos tener el corazón limpio, corazón limpio de toda amargura, resentimiento, de toda venganza, de todo odio, Señor. Y estar limpios para que seamos aceptos en ti, Señor. En este momento, Padre, te pedimos también, mi Señor, que tengamos ese corazón agradecido, agradecido que nunca nos has abandonado, que siempre has tornado todo para bien y que siempre, Señor, nos sacas adelante. Padre, mira cada una de las peticiones, mi Dios, cada una de las peticiones que están presentadas delante de ti. Sana a aquellos que están enfermos para que puedan predicar tu palabra, mi Dios, porque enfermos en un lecho de enfermedad no pueden hacer la obra como deberían de hacerla. Por eso, sánalos a todos, Señor, los que están enfermos, los que están debilitados, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, nos ayudes a poder seguir adelante, mi Dios, en esta obra preciosa. Padre, ahora, Padre, te pedimos, mi Dios, que estemos alerta, que los ojos, los oídos espirituales estén alerta a las señales mundiales que están sucediendo, porque sabemos que somos la generación del rapto, estamos, queremos estar preparados, mi Señor. Así prepara cada familia representada, la de Teresa, la de William, la de Margarita, la de Nuri, Padre, la de Telma, Padre, mi Dios, la de Ana, la de Aida, la de Jackie, la de Bruno, mi Dios, la de Paola, la de Rosa. Cada familia, mi familia, para Aida, para William, Señor, para Alicia, cada familia, Señor, que esté preparada, porque queremos, Señor, ser parte de este gran avivamiento y de esta generación del rapto, mi Señor. Padre, ahora te pedimos, así como yo siento tu presencia aquí, mi Dios, que es inmensamente preciosa y agradable, que cada uno, Señor, pueda conectarse contigo. Danos sueños proféticos, mensajes proféticos a cada uno, Señor, que está mirando con esa ansia de conocerte, de buscarte, de encontrarte, de escuchar tu voz. Da indicaciones a aquellos que están en peligro de movilizarse, de moverse. Habla, Señor, instrucciones específicas a tu pueblo para que la mayor cantidad de personas puedan salvarse, Señor, y estar anotados sus nombres en el libro de la vida. Padre, en este momento, Señor, suple las necesidades financieras que cada persona pueda tener y me Dios suple abundantemente. No dejes que el enemigo que es agaro, tacaño, Señor, que es mezquino, se ría, Señor, se ría de aquellos hijos de Dios que están esperando en tu palabra y en tu promesa. Y, Señor, y también te pedimos, Padre, que des dirección específica a mujeres que tienen que tomar decisiones, a hombres que tienen que tomar decisiones, a familias que tienen que tomar decisiones sobre otros familiares. Te pido, mi Dios, sobre los pastores, mi Dios, sobre toda persona, todo clérigo, mi Dios, que está sirviéndote en amor, que te pido, Señor, que cada uno pueda tener un corazón humilde delante de ti y que todos los días, todos los días, tu cobertura, tu presencia, tu gloria, tu poder, se manifieste en cada una de las oraciones que se hagan para adorarte y exaltarte. Mi Señor, en este momento te damos muchas gracias porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y te pedimos por aquellos más desvalidos, los que no se pueden defender, los que están enfermos, los que necesitan de otras personas para levantarse, para atenderse, para comer, para hacer las cosas diarias. Señor, yo te pido que pongas ángeles compasivos al lado de cada persona que necesita para que entonces reciban la atención como si fueses tú, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, te recuerdo que todavía está el especial del mes. Si quieres llevarte el libro gratis, Guerra, Oración, Intercesión Profética, tienes que comprar esta Biblia u otra Biblia de letra grande y este libro te va a ir gratis completamente, Guerra, Oración, Intercesión Profética. Si no lo tienes, apúrate porque quedan muy poquitos y espero que tú lo puedas recibir. También está el set de Intercesión que tiene el libro Desenmascarando el Espíritu de Jezabel. Así que son libros muy importantes para esta época para saber cómo no caer en las trampas del enemigo y conocer mucho más de la palabra de Dios. Bueno, el coaching nuevo de este nuevo mes está poderoso, poderoso. Así que anótate en mi página silvanaarmentano.com y si quieres recibir más información en la descripción del link, te dejo un link para que anotes tu email para que entonces puedas hacerlo muy bien. La Biblia se compra entrando a silvanaarmentano.com, ¿sí? O también me pueden contactar. Si tú quieres dar una ofrenda para que podamos seguir predicando la palabra de Dios y cumplir con la gran comisión, lo puedes hacer a través de SEAL, CLE, 305-968-6180, adoradores unidos, ¿sí? O también a través de Paypal, ¿sí? Paypal, ¿sí? Preferimos que lo hagas a través de CLE para no, para que nos den el 100% y todo también ahí en el Corazocito Verde. Si necesitas información cómo hacer la donación, contáctanos y el equipo te va a contactar de regreso para que puedas comprarte la Biblia y dar tu donación. Muy bien, yo soy profeta Silvana Armentano y te recuerdo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te veo a ti en el próximo video. Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión. Guerra, Oración e Intercesión Profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com www.silvanaarmentano.com